La dictadura de Ortega en las últimas semanas ha elevado la represión en Nicaragua y ha detenido como rehenes a cinco familiares de ciudadanos críticos. Ellos son Janine Horviler, Ana Carolina Álvarez y Félix Royce, esposa, hija y yerno de Javier Álvarez, respectivamente. Freddy Porras, hermano de Dulce Porras y Gabriel López del Carmen, hijo de Andrea Margarita del Carmen. El pasado 14 de septiembre la policía del régimen detuvo a López del Carmen de 34 años al no encontrar a su madre, quien es comunicadora y activista, miembro de la organización PEN Internacional por la Libertad de Expresión y de la Unión Democrática Renovadora, UNAMOS. Ahora la justicia orteguista los acusa a ambos de menoscabo a la integridad nacional. Conversamos con Andrea Margarita del Carmen, quien desde el exilio nos cuenta cómo la policía se llevó a su hijo y sobre el juicio que empezó este miércoles 19 de octubre. Gracias Andrea por esta entrevista. ¿Cómo ocurrió la detención de tu hijo Gabriel? El día 14 de septiembre, al mediodía, llegó la policía con elementos civiles a buscarme a mí para detenerme. Yo ya no estaba en la casa, yo ya no estaba viviendo ahí, me había ido para ponerme a salvo. Y entonces, como no me encontraron a mí, le quitaron su celular y comenzaron a mandarme mensajes y a llamarme. Yo no los contesté porque ya sabía, pues ya me habían aconsejado de que no lo hiciera. Y entonces se lo llevaron a él diciendo que lo iban a interrogar. Cuando se llevaron a un vehículo, cuando la familia fue a preguntar por él en el chipote, les dijeron que quien les interesaba era yo y que él solo salía libre si yo me entregaba. Desde entonces, o sea, está confirmado que está ahí, pero nadie lo ha podido ver. Nadie, nadie. Nadie de su familia que ha intentado verlo, ha logrado verlo, tampoco el abogado. ¿Dio la policía alguna orden de captura o dijo los motivos para ese interrogatorio, esa detención? No. Los motivos que dieron fue que me querían a mí y que lo querían interrogar a él para ubicarme a mí. Pero no llevaban ningún documento. ¿Dónde lo tienen detenido en este momento? ¿Bajo qué condiciones se encuentran? ¿Qué saben sobre su estado de salud? ¿Recibe alimentos o bebidas? Él está en el chipote. Está en calidad de acusado. Están recibiéndole las cosas, pero no sabemos si se las están dando, porque realmente ya se ha sabido de casos anteriores de otros detenidos que diario reciben las cosas que le llevan a la familia, pero ellos no las reciben. La familia tiene la fe en que los esté recibiendo, pero realmente no tenemos manera de constatarlos. El delito que se les imputa tanto a Gabriel como a vos es menoscabo a la integridad nacional. ¿Qué fundamento puede tener esa acusación? Mira, en Nicaragua es prohibido pensar, es prohibido expresarte, usar la libertad de palabra, y es prohibido organizar. Son tres cosas que están contempladas en la Constitución de la República. Son derechos ciudadanos, pero en Nicaragua son razón de cárcel. Y precisamente esa acusación está referida a eso. Porque, bueno, ahí me acusan de esas cosas porque soy miembro de un partido, porque soy miembro de una organización internacional que defiende la libertad de palabra, pero yo no soy una criminal, yo no he atentado ni siquiera contra el gobierno. Yo creo en la lucha pacífica. Y ni siquiera decir lucha, pues, yo creo en la manifestación, en mi derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, y a la libertad de organización. Y eso es lo que, por esa razón me están criminalizando. Ahora, en el caso de mi hijo Gabriel, él no participa en nada. Él es un muchacho que es casado, tiene dos hijos, él trabaja, tiene más de un trabajo, porque su obsesión siempre es trabajar para mejorar la calidad de vida de sus hijos, y nunca jamás se ha metido en política. En mi familia, solamente yo estoy en política. Yo siempre me he manejado aparte, es más, yo vivía aparte de mi familia. Ninguno de mis hijos vivía conmigo, y de mi esposo, pues, estoy separada. Así que no veo la razón por la que hayan estado tras ellos. Y realmente a él lo están acusando solamente por ser mi hijo. Ese es el gran pecado de él, ser mi hijo y haber estado en mi casa cuando llegaron a detenerme. Y él estaba en la casa porque yo le pedí que estuviera ahí, porque yo cuido a mi mamá, que tiene Alzheimer. Es una señora que va a cumplir 90 años ya. Tiene Alzheimer y yo soy la persona que estaba a cargo de ella. Y le pedí a él que por favor me la cuidara en mi ausencia. Y por haber aceptado, se lo llevaron preso. Precisamente, ¿qué pruebas podrían presentar entonces en contra suya? Pues, me imagino que las que van a crear, como han sido en todos los juicios, que hasta crean perfiles falsos de Facebook y los ponen como prueba, y te ponen a policías de testigos. Bueno, si nos guiamos por los anteriores juicios que han habido, ya podemos saber cómo va a ser. Hoy había una audiencia, precisamente. ¿Se permitió un abogado? ¿Qué expectativas tiene sobre esta audiencia y ese proceso judicial? Sí, hoy tiene la segunda audiencia por la tarde. Y la verdad es que yo no tengo grandes expectativas, porque yo sé que las leyes que tenemos no las respetan. Si las respetaran, él no estaría detenido, ni yo sería perseguida. Y yo no tengo ninguna expectativa buena sobre eso, pues yo pienso que lo van a dejar detenido. ¿Cómo ha impactado en tu vida, en la de tu familia, esta injusta detención de Gabriel? Bueno, nos ha causado mucho sufrimiento, porque realmente es doloroso, es doloroso que estendé quitándose en él, porque yo soy una luchadora por los derechos humanos, y eso es lo que soy realmente. Soy una activista por los derechos humanos. Y me parece muy injusto, pero también me parece que es algo que es vergonzoso. Es vergonzoso para un gobierno llegar a esos límites de estar castigando a personas solo por ser familiares de otras. O sea, realmente todos somos inocentes. No te voy a decir a una persona que es inocente, porque todos somos inocentes de los que nos acusan. Nosotros no somos criminales, ni andamos con armas, ni andamos planeando golpes de Estado, ni nada de eso. Yo soy inocente también de lo que me acusan. Pero lo peor es que, o sea, esas son cosas que uno solo le ha visto en las películas sobre la mafia de la droga. Que te agarren a una persona, a un familiar como rehén. Eso realmente, si yo le tenía alguna pizca de respeto al gobierno, o si alguien se la ha tenido hasta ahora, yo creo que con esto se cae. Es vergonzoso, realmente. Es una medida muy vergonzosa. ¿Cuál es tu demanda a las autoridades? Pues mi demanda sería que dejen en paz al pueblo de Nicaragua, porque ya no te lo puedo reducir solamente a lo personal. El Nicaragua se ha convertido en una gran cárcel. Y vos podés mirar las filas de inmigración. Y no es un pueblo feliz. O sea, ¿cómo puede ser gobernar un país de forma de que solo tu círculo inmediato esté feliz y esté bien y que el resto esté en sufrimiento? Realmente, pues, lo están haciendo mal, muy mal. Y la historia lo va a recordar con los nicaragüenses. En el futuro van a ver con mucha vergüenza esta etapa de la vida de Nicaragua. Y sobre la situación de tu hijo, ¿cuál sería tu demanda? Pues, por supuesto, que lo dejen libre. Tenían que dejarlo libre y dejarlo en paz. Pero yo siento que eso es como escribir una carta de Navidad. Yo sé que no lo van a hacer porque la forma en que se están portando realmente no es ni apegada a las leyes, ni es lógica, ni tiene sentido común. Es solamente venganza. Es puro odio y venganza. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.